Ahora si amigos, acabamos el en vivo Este, les voy a mostrar Les voy a mostrar que es lo que montamos Después de De acabar, o mas bien Antes, lo que montamos antes del en vivo Y después del en vivo lo que quitamos, eh Ahí se los voy a mostrar Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tu ve por tu lado, yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Aquí tenemos, esta es la consola Con la que aquí, este regulo Lo que es mi voz Aquí en el canal 3 está mi voz Aquí en el canal 8 está la música De la computadora Aquí en el canal 9 están los efectos Ahí está el micrófono con el que canto La computadora A donde ponemos los karaokes Este, el atril El atril donde está el teléfono Ahí está la secre 1 Saludos los amo Secre 1, Secre 2 Ya están aquí, pues ya Estamos en la desmontación Estos son todo el cablerío que se pone Ya estamos ahorita desmontando Y estos son los aparatos Aunque ahorita ya están apagados Ya están apagados Estos son los aparatos que uso De la consola Aquí al, 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 a estos aparatos Que es crossover, efectos El, el, valgame Si me fue la onda, como se llama El ecualizador Estos son los aparatos que uso Junto con la consola Y de aquí Vienen a este poder Este poder es un 600 Y esta es la bocina En donde ustedes escuchan Todo el ruedajo Y aquí sale la, la música Y, y este Lo que es este, la voz Así que esto es lo que montamos Ahorita ya estamos aquí desmontando Ahí está Les quise mostrar Lo, lo que usamos Este les mando saluditos a todos Y espero que disfruten Disfruten nuestro trabajo Nuestro, ahí está Con el equipo de trabajo Aquí en, en su casa Ahí estamos Ya desmontando todo Todo el cablerío Todo el show Aquí es donde cantamos Aquí está atrás la televisión Que sale ahí de fondito Ya está Nos vemos Esto fue Lo que usamos para transmitir en vivo Nos vemos Se cuidan Bye, bye